Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron 46 años, acosado construiré este templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús, palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán en Roma, edificada por orden del emperador Constantino. Ahora se cumplen 1700 años de esa edificación, aunque lo que queda de aquella basílica apenas son los restos arqueológicos porque se han ido reconstruyendo, construyendo con el paso de 1700 años iglesias en una encima de la otra según se iban derrumbando. Es un día para recordar la unidad de la iglesia y la unidad también en torno al Papa. Y es un día para meditar sobre en qué y sobre qué está edificada la iglesia. La iglesia nos propone precisamente hoy este evangelio, la purificación del templo de Jerusalén por Jesús, el único momento en que el Señor usó violencia. Una violencia relativa, ciertamente. No usó violencia cuando le detuvieron a él en el huerto de los Olivos, al contrario, prohibió a San Pedro que utilizara la espada y curó milagrosamente a la primera víctima de la ira de San Pedro. En cambio usa violencia por purificar el templo. Cuando uno ve el texto con detalle se da cuenta de que no usa violencia contra las personas, sino contra las cosas. Incluso, por ejemplo, los que vendían palomas no les ahuyenta a los animales, no los libera de las jaulas, le dice sacad esto de aquí y con el látigo que empleó de cordones da unos golpes a las reses para que se vayan afuera donde podían ser recuperadas. Las monedas son las que echa por el suelo, monedas que naturalmente fueron recogidas. Pero ¿cuál es el motivo de esta violencia? La purificación del templo. Primera cuestión. Nos devora, me devora. El celo de la casa de Dios. El amor a la casa de Dios. El amor a la iglesia. A la iglesia. La familia de los hijos de Dios. Al templo. Es decir, al lugar físico donde damos culto a Dios. Pero también a esa iglesia que es la casa, la familia propia, que se llama la iglesia doméstica, cuando en esa familia se puede vivir porque están bautizados conforme a la fe. ¿Me devora ese celo? Es una pregunta que todos debemos hacernos todos, empezando naturalmente por los que son obispos o por los sacerdotes. ¿Me devora el celo de la iglesia? ¿Tengo pasión por defender a Cristo y por defender a su iglesia? ¿De qué? ¿Qué dice Jesús cuando hace esto? No convirtáis en un mercado la casa de mi padre. ¿Y cuándo se convierte en un mercado en un mercado la casa de Dios? En aquel momento era evidente a qué se refería a los cambistas, las vacas, las ovejas. Bueno, pero ¿cuándo nosotros hoy podemos estar convirtiendo en un mercado la casa de Dios? Cuando vendemos a cambio de algo. ¿Qué vendemos? El mensaje. La fidelidad al mensaje. La integridad del mensaje. ¿A cambio de qué lo vendemos? Aquellos vendían las ovejas y las vacas para ser sacrificadas en el templo. ¿Nosotros a cambio de qué vendemos el mensaje? Lo vendemos no a cambio de dinero, sino a cambio del aplauso de la gente, del aplauso del mundo. ¿Qué haría Jesús hoy en nuestra iglesia? ¿Qué haría? ¿No haría lo mismo? O al menos no nos diría, estás vendiendo mi mensaje para conseguir unos aplausos. O quizá un puesto, quién sabe dónde, en la propia iglesia o en la sociedad. ¿Estás vendiendo mi mensaje? Es verdad que el mensaje, la doctrina, la doctrina revelada en su palabra, la doctrina revelada en la sagrada tradición, es verdad que tiene que ser siempre mejor entendida, tiene que ser siempre profundizada, tiene que ser siempre estudiada, sobre todo para poder presentarla a los hombres de cada momento concreto de la historia, con un lenguaje que les permita entenderlo. Pero una cosa es la profundización en la doctrina, y otra cosa muy distinta es la traición a la doctrina, la venta de la doctrina a cambio de ese puñado de monedas que es el aplauso del mundo. Es traición cuando lo que ayer era malo, hoy se dice que es bueno. Es traición cuando se reinterpretan las palabras de Cristo o de San Pablo para quitarles el contenido o cambiar ese contenido. Eso es venta, eso no es evolución, eso es traición. ¿Tenemos celo? Mi impresión es que a la inmensa mayoría les da exactamente igual. Se dice, me parece que es una frase, pero que tiene un fondo de razón, que cuando Enrique VIII ordenó la separación de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia de Roma y fundó la iglesia anglicana para poder casarse con una de sus amantes que le diera un hijo, a la cual más tarde cortó la cabeza, Ana Bolena, que dice que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Porque la inmensa mayoría de la gente no reaccionó, a la inmensa mayoría de la gente le dio igual. Es verdad que hubo muchos, una minoría, pero muchos, que sí reaccionaron y fueron cruelísimamente perseguidos, figuras emblemáticas, son Santo Tomás Moro, por ejemplo, pero los cartujos, pero la inmensa mayoría le dio lo mismo. Había devoción a nuestra señora de Balsingham, era un lugar de devoción en toda Inglaterra. Fue destruido y no pasó nada. Es verdad que no lo destruyeron después, no pasó nada, nada. La inmensa mayoría de la gente le dio exactamente lo mismo. Y en aquella época, bien iniciado el siglo XVI, en aquella época esa inmensa mayoría de la gente era católica practicante. No eran pájaros bautizados, católica practicante. Y le dio igual. ¿Pasará lo mismo ahora? Si mañana nos dicen que lo que estaba mal, ahora está bien, la inmensa mayoría de los católicos practicantes les dará lo mismo. El celo de tu casa me devora. Así debe de ser. Así fue con Cristo. Así debe de ser. De la casa que es, la iglesia, familia de los hijos de Dios, de tu casa, de tu familia, de tu iglesia doméstica, para que ahí esté siempre el Señor, preocupado por eso, y también del templo, para que sea digno, para que la liturgia se haga dignamente, para que haya dentro de esa casa de Dios respeto, y todo eso, por agradecimiento al Señor, por amor al Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, amaba al Padre. ¿Nosotros amamos al Padre? ¿Amamos al Hijo? ¿Amamos al Espíritu Santo? O en el fondo, nosotros, católicos, practicantes, nos da exactamente igual. Y vemos un abuso litúrgico con indiferencia. O sea, un cambio doctrinal y decimos, ¿y qué más da? Hay que modernizarse. Pensemos en Cristo, defendiendo la pureza del templo, sin causar violencia contra aquellos que estaban comerciando, pero sí pacíficamente, protestando, denunciando y no aceptándolo. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!